Juan, ¿cómo pasó a Sudamericana en la semana? Sí, hubiera sido bueno en realidad. Creo que no hicimos un mal partido, a pesar de que por ahí tuvimos un jugador menos, no sé, a los cuantos minutos, casi todo el partido. Sabíamos que se nos iba a complicar porque uno menos hay que regular esfuerzos, hay que replantear. Y creo que hicimos bien las cosas, lamentablemente por ahí una desatención en usar a mi partido, pero esto recién comienza. Lo importante o lo bueno es que nos haya pasado ahora, que nos pase más adelante, se puede corregir. Y ahora pensar en el partido del martes, que va a ser un partido complicado, pero hay que ser inteligentes. ¿Qué saben del nuevo rival para lo que es el martes, la Copa Sudamericana, Marcio? Ahora el último partido que jugó, creo que con Lanús empató al día de ayer, creo que 0-0. Es un equipo que juega muy bien, está peleando en los primeros lugares ahí en Argentina. Hay que descansar porque mañana nos toca viajar temprano para allá. Hay que tratar de descansar lo mejor posible para poder llegar bien al partido porque es un partido que va a ser intenso. Así que son 180 minutos, en los 90 minutos hay que ser inteligentes, cuidar el 0 que va a ser lo importante porque los segundos 90 nos toca cerrar en Huancayo y hay que, como te digo, traer el arco en cero porque por ahí podemos hacernos fuerzas en Huancayo y podemos clasificar, pero depende de nosotros. Marcio, también en Bailantona el triunfo de Menedar, ¿no? Esta semana contra el Real Potosí 2-0 allá en Bolivia. Sí, claro, lo ideal es que a todos los equipos de Perú les vaya bien, que sigamos avanzando en los torneos que no nos pase lo que nos ha estado pasando año tras año. Lamentable lo de Cristal, ojalá que se pueda revertir, aún faltan 90 minutos. Es complicado, pero todo se puede, así que la U también tiene un partido el día miércoles que también no tiene nada cerrado. Nosotros comenzamos este torneo de Sudamericana también jugando de visita. Como te digo, el arco en cero va a ser importante tenerlo ahí bien cuidado porque, como te digo, en Huancayo podemos cerrarlo bien, así que hay que ser inteligentes y estar concentrados los 90 minutos allá. Marcio, para el InterSports, ¿piensas que la expulsión condiciona el partido? Sí, de todas maneras, porque hay que, como le digo, hay que redoblar esfuerzos después de, no, jugamos con 10 hombres casi todo el partido. Esto también a Chico Villar le va a enseñar a manejar a una amarilla por ahí. Estas cosas le dan una experiencia en el fútbol, recién estás pensando. Lo importante es que él se reponga de esto. Yo, nosotros hicimos un buen partido, creo yo, pero por ahí algunas atenciones me gustaban el partido, así que hay que ya pensar en lo que viene. ¿Un poco temerario, tres cambios seguidos? Es que en realidad también nosotros no podíamos jugar con los 11 casi todo el partido, o con los 10 diré, porque tenía que entrar un poco de gente fresca, teníamos que agarrar gente también para el partido del día martes. Entonces, todo está muy apretado. Mañana viajamos temprano. Ahorita, mientras llegamos al hotel, ya son casi las 11 mientras cenamos. Entonces, hay poco tiempo de recuperación. Hay que recuperarse lo más rápido posible, porque el partido martes va a ser muy intenso. Así que esperamos llegar bien para poder afrontar bien este partido. Está al tope ese ánimo para ese partido, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Es ya otra historia. Creo que hoy día no hicimos un mal partido, así que hay que quedarnos con eso. La derrota duele, pero hicimos bien las cosas, creo yo, así que esperamos que las cosas nos vayan bien el día martes. Gracias.